Resumen de noticias FM 106.9, Radio 1TDF. Bienvenidos al resumen de noticias de FM 106.9, la radio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Información del tiempo. La estación astronómica Río Grande nos informa que a esta hora en la ciudad la temperatura es de 3 grados y la sensación térmica de 0 grados. La humedad asciende al 98% y la presión medida en hectopascales 1001. El viento con rotación desde el sector este, con virajes hacia el noreste, ahora a una velocidad de 19.3 kilómetros en la hora. Vialidad Nacional, Distrito 24, recomienda como siempre transitar con suma precaución por todo el corredor de la ruta número 3. Recuerdan que hay equipos trabajando en el operativo anti-hielo y también resaltan que en el tramo Río Grande-Puente Justicia, la calzada se encuentra húmeda, hay sectores con llovizna y con niebla. Por su parte, en el tramo Tolguín-La Herradura, la calzada se encuentra húmeda y hay sectores con escarcha y nevisca. Locales Cuadruplicaron la ayuda social en Río Grande. Por el crecimiento de la demanda, la provincia cuadruplicó el presupuesto para la ayuda social en esta ciudad. La determinación adoptada elevó de 600.000 a 3 millones de pesos el Fondo Permanente de Subsidio del Ministerio de Desarrollo para Río Grande a favor de personas en situación de vulnerabilidad y riesgo social. A través del Decreto 1950, que menciona la solicitud formulada por la cartera que conduce la ministra Paula Gargiulo, se funda la necesidad y conveniencia de elevar el monto asignado para atender gastos derivados y la asistencia a personas en situación de vulnerabilidad, incluyendo pasajes, racionamiento y alojamiento a terceros. También en el ámbito local, 1.800 chicos de toda la provincia participan de las colonias de invierno. Según está informando el Ministerio de Educación de la provincia, 1.800 niños participan de las actividades educativas, deportivas y recreativas organizadas para el receso invernal. El parte oficial sostiene que este año hubo mayor participación en todas las actividades propuestas, las cuales se están realizando en esta ciudad, en las escuelas número 2, 4, 7, 21, 42, 46 y en el gimnasio Muriel. También del ámbito local, abrieron la licitación para la colocación de gas en la margen sur, con un presupuesto oficial de 10.1 millones de pesos y un plazo de realización de 180 días corridos. El Ministerio de Obras y Servicios Públicos lanzó la licitación pública para la instalación de la red de gas natural para el barrio El Mirador de la Margen Sur. La obra completa contempla el tendido de 4.850 metros lineales de cañería de polietileno de 50 milímetros de diámetro, también 560 metros lineales de 63 milímetros y 630 metros lineales de 80 milímetros, además de la provisión e instalación de 459 servicios domiciliarios que incluyen a los nichos premoldeados, válvula de seguridad y protección. Por último, también del ámbito local, habrá una kermes en el gimnasio Juan Manuel de Rosas. Este sábado 22 de julio, en el horario de 15 a 18 horas, se realizará una nueva kermesa en la ciudad en el marco del 96 aniversario de Río Grande. El evento tendrá lugar en el gimnasio Juan Manuel de Rosas, habrá música en vivo y sorteos de juguetes. La entrada será libre y gratuita. Registro de familias centenarias en Ushuaia, la Dirección de Coordinación Cultural y Gestión del Patrimonio de la Municipalidad de Ushuaia, dio apertura hoy al control y registro de las familias centenarias y descendientes, a fin de actualizar el listado existente. También se llevará a cabo el control de todos aquellos antiguos pobladores o sus descendientes que hayan nacido o llegado a Ushuaia hasta el año 1950. Para inscribirse en este registro, los interesados pueden concurrir a la antigua Casa Bebán los días viernes, solamente, en el horario de 14 a 17 horas, con los avales correspondientes. También en Ushuaia, el lunes comienza la inscripción para los cursos municipales de cocina y repostería. La Dirección de Empleo y Formación Laboral de la Municipalidad de Ushuaia, desde el próximo lunes 24 de julio, abrirá las inscripciones para los cursos de ayudante de repostería, ayudante de panificación, ayudante pastelero y ayudante de cocina. Los interesados deben acercarse con DNI y certificación negativa del ANSES a la Dirección de Empleo y Formación Laboral en calle Arturo Coronado 486 de la capital de la provincia, en el horario de 9 a 14 horas. Recordamos que los cupos son limitados. Por último, también del ámbito provincial, un investigador del CADIC participa en la campaña oceanográfica chilena. Se trata del investigador del CADIC, Dr. Jacobo Martín, quien junto a especialistas de diferentes organismos de Chile, se encuentra realizando la segunda campaña oceanográfica en el Canal Beagle. La expedición, que está compuesta por 17 investigadores, zarpó desde Punta Carrera a 48 kilómetros de Punta Arena, a bordo de la embarcación Forrets. La campaña oceanográfica del Centro de Investigación Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes, Ideal, pertenece a la Universidad Austral de Chile y reúne investigadores del Instituto Antártico Chileno, de la Universidad de Concepción, del Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia y del Centro Austral de Investigaciones Científicas, CADIC, de Argentina. Noticias patagónicas. El circuito de nado de invierno llega a Viedma. El domingo será la competencia y se espera que el agua alcance los 6 grados. Según están publicando hoy los principales medios patagónicos, la actividad se desarrollará en la Escuela Náutica Provincial desde las 12 horas del día sábado, con aclimatación y una capacitación en RCPI de primeros auxilios. Los nadadores completarán 1.000 y 2.000 metros y habrá dos categorías, tanto para hombres y mujeres, con y sin traje de neoprem. Ya confirmaron su presencia más de 40 nadadores de diferentes puntos del país y se esperan 60 en el agua el día domingo. La organización de este circuito de nado de invierno está a cargo de la Fundación No Me Olvides y del grupo de nadadores del Desafío del Atlántico Sur, que integra al múltiple campeón de aguas abiertas Claudio Plit. También del ámbito patagónico vuelven las nevadas a Bariloche el fin de semana. La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas anunció el ingreso de un nuevo frente frío y un incremento del viento a partir de mañana, junto con algunas nevadas en la ciudad de Bariloche que llegarán entre la noche del domingo y la madrugada del lunes. ARSAT denuncia a Macri por administración fraudulenta, lo hizo una organización no gubernamental. Una ONG denunció hoy al presidente Mauricio Macri y otros cuatro funcionarios por abuso de autoridad de administración fraudulenta a raíz del acuerdo que firmó la estatal ARSAT con la firma estadounidense UGES. La denuncia recayó en el juez federal, Daniel Rafecas, con intervención del fiscal Guillermo Marijuan, quienes ya habían recibido una presentación similar realizada por un grupo de diputados opositores días atrás. También del ámbito nacional, las prepagas aumentarán un 21% desde julio hasta octubre. Las cuotas de las prepagas aumentarán un 21% desde este mes y hasta octubre inclusive y acumularán un incremento del 27%. Según explicó el presidente de la Asociación de Entidades de Medicina Privada, Néstor Gallardo, el ajuste en los precios de las prepagas se aplicará de la siguiente manera. Un 6% en julio, un 5% en agosto y dos parciales de 5% para septiembre y octubre, con lo cual el acumulado del año será de entre el 27% y el 28%, estimó el directivo de ADEM. Además, Gallardo aclaró que una prepaga para una familia de cuatro personas variará entre 4.000 pesos y más de 10.000 según los servicios que se brinden. Por su parte, hoy por la mañana, candidatos de Unidad Ciudadana anticiparon que presentarán un amparo con la intención de frenar los aumentos en salud. Por último, también del ámbito nacional, el presidente Mauricio Macri abrió la cumbre del Mercosur y reclamó que se aceleren las elecciones en Venezuela durante la inauguración del encuentro con los mandatarios del bloque regional en Mendoza. Macri dijo hoy un breve discurso donde hintó a sus pares de Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile y Bolivia a mejorar la infraestructura y la conectividad que tiene un papel fundamental en el desenvolvimiento de las naciones sudamericanas. Por ese motivo, consideró primordial asumir nuevos proyectos para dar un salto de calidad en la integración productiva. También el eje del discurso de Macri fue el reclamo al gobierno de Venezuela por el respeto por la democracia y exigió en nombre del Mercosur la convocatoria a elecciones lo antes posible para resolver el conflicto político y social que sacude a ese país. Estados Unidos vetará los viajes de sus ciudadanos al país asiático Corea del Norte y la decisión del gobierno responde al fallecimiento de Otto Weinbier, el estudiante que viajó como turista al país asiático y murió tras ser condenado a 15 años de trabajo forzados por intentar robar un cartel de propaganda. El gobierno estadounidense vetará pronto los viajes de sus ciudadanos a Corea del Norte tras el fallecimiento del estudiante. Al parecer, la prohibición será anunciada el próximo 27 de julio y entrará en vigor 30 días después, según precisó hoy la agencia EFE. También del ámbito internacional, en Cataluña crece el rechazo a la independencia, aunque ganaría el sí. Los catalanes que rechazan la secesión son cada vez más y suponen el 49% frente al 41% de los partidarios de la ruptura, pero en caso de celebrarse el referéndum convocado para el próximo 1 de octubre en Cataluña, se impondría el sí por amplia mayoría, según un sondeo publicado hoy a dos meses de la iniciativa que amenaza con romper con España. Deportes. Deportes. Fútbol, mercado de pases. Centurión regresa a la Argentina sin firmar contrato con el Genoa. Según informa hoy el periodista de la señal Sky de Sport, Fabricio Romano, en declaraciones a Tays Sport, señaló que la operación de Centurión a la Genoa está caída, mientras que el sitio especializado calciomercato.com informó que el jugador regresa prontamente a la Argentina. También del ámbito futbolístico, corrupción, el hijo del presidente de la RFFF, recibió contrapartidas de la AFA. En relación a la AFA, se apunta a los amistosos que España y Argentina disputaron el pasado 14 de noviembre de 2009 y el celebrado el 7 de septiembre de 2010, cuando la albiceleste goleó a la entonces flamante campeona del mundo por 4 a 1. Cotizaciones y mercados El dólar alcanza un nuevo récord en el cierre de la semana, aumentó a 12 centavos y cotiza a 17 pesos con 10 para la compra y a 17 pesos con 50 para la venta. Por su parte, a esta hora el euro asciende a 21 pesos con 5 centavos. El Servicio Meteorológico Nacional está anunciando para la ciudad de Río Grande para esta tarde noche, cielo nublado con probabilidad de lluvias y chaparrones. La máxima pronosticada de hoy será de 4 grados, en tanto que para mañana sábado se aguardan lluvias y lloviznas e inestable durante toda la jornada. Por su parte, para la ciudad de Ushuaia para la tarde noche de hoy se aguardan vientos moderados a fuertes del noroeste con ráfagas muy fuertes y para mañana sábado nubosidad variable con probabilidad de lluvias y lloviznas. La máxima será de 5 grados en la ciudad capital. Estas fueron las noticias más destacadas de la jornada en el ámbito local, provincial y nacional. Los invitamos a seguir escuchando la programación de FM 106.9 la radio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. 106.9 Educación, ciencia y cultura en un solo lugar.